Es el marco del Mundial de Rusia. A mí me encantan las empresas de Puerto Rico. Bueno, vamos ahora a hablar de este partido, partido de vuelta, semifinal. El líder, el Árabe unido contra el cuarto, el Tauro. Y decía yo antes de que arrancara esta llave que, al parecer siempre los equipos que se están metiendo en la semifinal, en las últimas jornadas, entran con un ímpetu. Y el otro, que estaba clasificado con holgura, no. Y los madruga, ¿no? Una vez que el Jeringa eliminó al Super Tauro, el Árabe se metió así como por la cocina y lo eliminó. Y ahora pasó a la inversa, el Chorrillo que también eliminó al Tauro. Y el Tauro que se metió en la última fecha, gracias al Chorrillo. Y aquellos ganaron también. Y aquellos ganaron también. ¿Qué pasó ahí? Entonces el ritmo de competencia está a favor del equipo del Tauro. Y ahí va. Y está en la final. Y el pase. Este pase de Barabas. No, que pase de Necho de Rosa Barabas. No está en Buenos Aires, ¿no? No, legítimo. Salió bien, Suárez. Pero qué buena definición de Caliche. Porque ahí le queda la pelota y él espera y se la tira atrás. A Yaya. ¿Y qué diferencia también Barabas en este partido y en este primer tiempo versus lo que vimos de Barabas, que era una lágrima en ese partido? Es que todo el equipo. Es que cómo salió el equipo colorense, con las bengalas, con el tema de la tela. O sea, ese equipo, el Árabe Unido estaba para comerse a cualquiera. Y la postura también, lo repito, de un equipo del Tauro jugando con línea de cinco, que realmente la recordaba con el ñato, pero no la había visto con Angulo. Obviamente se combinó todo. El Tauro no tenía delantero, era solamente Chubito versus todos. Y se notaba que era un equipo del Árabe Unido que estaba listo a comerse al que tuviera de frente. Para mí, por lo menos en el caso del Árabe Unido, la secuencia de los tácticos que empezaron a trabajar en la semana es un momento donde ya no le salía. Y ahí tenía que tener algún tipo de variante. Porque todo el partido fue frontal, con los delanteros frontal, frontal, frontal. Se reagrupó, hizo un ajuste ahí del técnico Angulo, cuando saca a Yaya, porque consideraba que no estaba a la altura en ese partido. Porque esa es la lectura que uno le da en ese momento. Cambió a línea de cuatro. Exacto, cambia a línea de cuatro. Entonces ya uno, los contesiones agarran. Porque igual, este es un buen gol, porque recibe la fuerza, después se la coloca. No es que le meta potencia, se la coloca en la base del vertical derecho. Y como le tira el carro prácticamente a Chará, gran gol del Pelé Copa. Pero yo creo que tú tocaste un buen punto, Víctor, porque hablabas de amplitud, o sea, del equipo. El Árabe va de más a menos durante el partido. Exacto. Pero cuando busca Josimar, entra Josimar, entra Cañate, pero no hay cambios. En cambio, el Tauro, que tiene un banquillo, tiene mucho más profundidad en su equipo, sí veía que tenía soluciones en el banquillo. Y Muñoz, que entró, Muñoz entró bien. Lo cambió, lo cambió. No, Chiari, Chiari para mí fue claro. Sí, Chiari, sí, sí, Muñoz. Muñoz también por la banda le daba esa posesión de balón. Y este gol. Aquí viene el gol. Este es un golazo. Aquí este es Muñoz. Este Muñoz. Y como de bote pronto, como de bote pronto, la marca frágil del muchacho en discordia en la semana, Brom, Gabriel Brom, mira, le da mucho espacio, o sea, nunca lo aprieta para evitar el centro. Y le anticipa Enrico Emol de bote pronto. Aquí revivieron. Con ese 2 a 1, claro. Revivieron los fanáticos. Pero se notaba cuando ya arrancó ese tiempo, Xa, lo que tú decías, el árabe se había quedado con esos cambios que no le resultaban, se habían quedado sin gasolina, sin ideas. Checho había logrado hacer los cambios, los ajustes necesarios para el tauro. Y cuando arrancaron esos tiempos, Xa, se veía a un tauro prácticamente revitalizado, que iba encima con todo. Y obviamente Small siendo el protagonista de todo. No, es chuguito, ¿no? Jugando con una pierna calambrada y tira un... Esto es un golazo. Esto es todo. Complicidad del arquero, creo que sí, pero el... El amague... Es que el arquero también se fue con el primer amague, él no se puede quedar parado. Ahí cuando... Ahí un movimiento tuvo que haber hecho el hoy. Pero lo sentó. Pero mira a los defensores, lo sentó. Sí, 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 sí. No, al atrás, a Chigador Mechera, lo sentó. Pero, pero, pero... ¡Qué brazo! Observen que los dos centrales, los que van con Small, los dos se quedan parados. Y el que tiene que venir, Macea el esfuerzo, es Macea. Macea, bien. Es el que se va a... Sí, Macea, uno de los dos que se va a... Entonces, los dos centrales se le quedan viendo en el momento que él recibe la pelota. Bueno, perdón. La pelota, él, la deja seguir. Amaga, que la va a reaccionar. La deja seguir y ahí se van. Se quedan parados. Cuando él jala, que le va a pegar, y Amaga para adentro otra vez. Ahí, entonces, es donde llega Macea porque él es el que se da cuenta de que la reacción, de poder quitarle la posibilidad de eso. Mira, esto es una de las cosas que yo pido a gritos que se solucionen en el fútbol panameño. El fútbol panameño, el superlíder... No, 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 aparte de las luces y todo. El superlíder, el uno, tiene que tener algún saldo a favor, alguna bonificación. No puede ser que tú termines líder y que en el empate, porque empataron en el global 0-2 y 0-2, en el... ¿Ya te impuesta? Sí, sí, sí. Pongamos, en un sistema en el cual yo premio, aparte de no haber un premio monetario por terminar líder. ¿En México? ¿En México se clasifica? En México clasifica el árabe... Por mejor posición en la tabla general. Bueno... En Honduras también. Tienen que blindar al que termina líder. Eso motiva. Eso motiva. Entonces, ¿de qué vale terminar líder al árabe? Claro, claro. ¿De qué le vale tener un torneo regular? Cerrar en casa. Cerrar en casa. Ya, gran bonificación. Y eso es porque el árabe juega en Colón, pero vamos a suponer, en el caso del Caja y Brasil, líder, cierran en casa que todos juegan en Muquita. El líder tiene que, contra el cuarto, en este caso, en un empate como este, te quedaste. Porque yo soy el líder. Y tú empataste conmigo, tú acabaste de entrar a la fiesta. Pero no pasa eso. Pasa mucho en México y pasa en Honduras. Y pasa en otras ligas, pero aquí no pasa. No, y eso es, de hace temporada que uno viene cantando eso. Ojalá que ahora, ahora que termine el clausura, porque es el clausura de la nueva liga, incluyan esto. Mira, ahorita se le dio perjudicado el Aragónido de Colón. ¿Por qué? En el empate, porque empataron, no hubiese, existió el tiempo de que se reclasifica el Aragónido y estuviese en la final. Pero no pasa nada. Aquí el que termina líder no le sirve nada, ¿no?